Mañana, 24 de febrero, se celebrará en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Salón de Actos, la conferencia Ser Comunista, hoy, a cargo de Antonio Maillo y Alberto Garzón. Desde Izquierda Unida queremos resaltar que este debate que planteamos, este ciclo de conferencias que tienen a nuestros máximos responsables como protagonistas, se enmarcan dentro de todo el debate de la izquierda andaluza y, por tanto, también dentro de la movilización del 28 de febrero. Queremos destacar, asimismo, que para nosotros y nosotras ser comunistas hoy significa estar al lado de la clase trabajadora y significa también crear conciencia de clase. En esa creación de conciencia de clase estamos y, por eso, queremos dirigirnos al ámbito universitario, con especial relevancia de la juventud. Y me acompaña Alicia, secretaria provincial de la Juventud Comunista de Córdoba, que también tiene algo que decir. Desde la Juventud Comunista de Córdoba, realzar la importancia de asistir a este acto, no solo como orgullo comunista, sino también como concienciación, también como explicación de las luchas, como era el lema de nuestro antiguo Congreso, por una vida a la altura de nuestras luchas, por una vida feminista, una democracia real, la lucha antifascista y andalucista. Por eso animamos a todas a asistir a este acto, que estamos seguras de que será trascendente en la historia de Córdoba. ¡Gracias!